Elías Nahuel González Y en la esquina puesta de color rojo recibimos a la actual titular de la Liga de los Pantales del Oeste con nosotros, Facundo Sontriberal Árbitro Martín Pertetti, Sontriberal de tres minutos para uno y se aclara, no está respondiendo Sontriberal, el Sontriberal Sontriberal Dos veces le agarré, no está recambiaga Estparna para intermedias No se devuelven para desc nonprofits Acab third major Tendré con el dolor Brajo dos veces mi mierda Transo que van a intentar ¡Gracias! ¡Cerrá! Pone otra izquierda ¡Bien! ¡Tenés que mandar! ¡Cerrá! 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 ¡Bien! 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 ¡Cerrá! ¡Bien! ¡Otra izquierda! ¡Otra izquierda! ¡Vos que abres! ¡Atento! ¡Nace vuelta! ¡Nace vuelta! 2 veces más bajada 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 Cantidad, cantidad Bien, creo, solo va Arriba Vuelve a la izquierda Ven, voy a la izquierda Arriba Vuelve Vuelve a la izquierda Otra vez, otra vez, otra vez. 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 Otra vez.